Saludos, seguimos con Jueves de Videojuegos, en esta ocasión Avatar The Video Game o The Game o James Cameron's Avatar The Game, que se yo, que le vamos a decir, pero bueno, desarrollado por Ubisoft Montreal, publicado por Ubisoft, vamos a dejar que todo es de Ubisoft, o sea, los, como se dice, los franceses, con el Engine Jades, algo así, vamos a dejar también eso, porque está medio extraño esta parte, este, es lanzado para PlayStation 3, PC, Xbox 360, Wii, Nintendo DS, PlayStation Portable, que es la versión que tenemos, la de PSP, iOS y Android, originalmente esta versión, la de PSP, lanzado el 7 de diciembre del año 2009, tenemos Avatar The Game, James Cameron, es un juego de shooter, acción aventura, tercera persona, single player, en este caso creo que sí, single player total y absolutamente, porque hay algunas otras versiones en donde sí la tienes para poder jugarlo de manera multiplayer, pero bueno, Avatar The Game es dos años después de los eventos del, perdón, dos años antes de los eventos del videojuego, en donde pues empiezas a, empiezas a entender que existe un planeta, bueno, una luna, Avatar, más bien Pandora, Pandora, la luna donde empiezan a hacer algunos análisis al respecto de las sustancias que se van a encontrar, y básicamente de eso se trata este videojuego, en cuanto a, eh, la recepción pues no fue buena para este juego, de hecho, en muchos, eh, en muchos lugares le fue, pues bastante triste, aunque la versión que tenemos acá, que es la de, la de, la de PSP, pues no es tan, tan, tan mala como otras, pero ojo, no estoy diciendo que con ellos, con ello no estoy diciendo que sea buena, es una versión bastante triste también, es una versión que creo que te intentó vender más al juego, perdón, a la película que al juego propiamente, y pues sí creo que es una versión que puedes, más bien cualquier juego de Avatar de estos, dicen que el último no es tan malo, no lo sé, no lo he jugado, pero cualquiera de estos es verdaderamente olvidable, por cierto, que el último juego de Avatar que no lo tengo en mi colección, dicen, yo creo, más bien lo dicen, yo creo que vale la pena, porque sí se va a volver algo medio de culto, no, pero bueno, ese hablaremos mucho más adelante, si es que algún día hablamos, porque la verdad es que tampoco lo tengo en el radar para poder comprarlo, este juego según How Long To Be tendrás una duración de 8 horas, eh, para, para terminarlo, y 20 horas para completarlo en su totalidad, tomando en cuenta que pues básicamente tenemos el mismo juego en esta versión que en las consolas de sobremesa, sin embargo, no es exactamente lo mismo, o sea, en la historia sí, pero no en el desarrollo y en la adaptación, porque obvio acá está un poco más recortado, gráficamente se ve medio triste, sonoramente, pues, está bien, creo que, vuelvo a insistir en eso, para hacer un juego de PSP, con estas posibilidades está bien, no estoy diciendo que es glorioso, estoy diciendo que está bien, pero es un juego malo, en esencia, porque desde el desarrollo estuvo triste este videojuego, según Rarity Guide, este juego tiene una reza del 25%, lo cual también lo hace bastante fácil de adquirir, no es nada difícil, de hecho, este, yo lo adquirí después, pero este es de Gamers, de Gamers, entonces, para que se den más o menos una idea, y antes de hablar de precios, vamos a ver el interior de este, de este juegazo, aquí está su UMD, tenemos acá su James Cameron, James Cameron, The Game, Avatar The Game, vamos a darle unas vueltecitas, a ver qué tal, blanco y negro, aquí están los personajes, Raúl, Raúl, of the Amorite, Kuna, the Amorite, Sun, Tazun, of the Lion, Leona, Conrad Olson, Sam Wadden, y Pandora, y demás, los ataques, las formas, es un juego que, vuelvo a insistir, para pensar que es un juego de una, de una película, primero, y segundo, es un juego en tercera persona, una aventura en tercera persona, para el PSP, no lo hace, tan despreciable, pero tampoco, es recomendable, miren, no sabía que había, un videojuego de, este, lluvia de, ¿cómo se llama este juego?, lluvia de hamburguesas, creo que sí, Cloudy Without Chance of Meatballs, una lluvia de, lluvia de hamburguesas, creo que se llama, aquí está, pero bueno, no trae nada más, trae nada más eso, en cuanto a la portada, pues está bastante normal, también, aquí, un medio póster de, el, ¿cómo se dice?, de la, de la película, aquí dice nada más, Avatar The Game, y en la parte de atrás, tenemos, pues, un, unas, este, capturas de pantalla, Avatar The Movie, Enter, Enter, an instant war in James Cameron, Avatar, un mundo nunca antes visto, el juego oficial, basado, en la épica aventura de la película, eh, viaja profundo, en el corazón de Pandora, y busca, bueno, ya, aquí está, este jueguito, ¿no?, dice, Enter the World, Ignite the World, y, métete a la guerra, y métete al mundo, básicamente, bueno, hablemos de precios, según PriceArt, en este videojuego, tiene un precio, luz, de 7 dólares, o sea, solamente el UMD, eh, una, completo, como sería, este caso, de 9 dolarucos, 8 dólares, luz, 9 dolarucos, así, completito, completamente nuevo, alcanza los 15 dólares, y si a alguien se le, le interesa, graduado, al da, por ahí, de los, 16 dólares, si lo tenemos, graduado, pero, pues, ya no sé, ya le lo tenga, graduado, va a ser más caro, graduarlo, que otra cosa, pero bueno, hasta aquí mi reporte, muchísimas gracias por haber visto este video, seguiremos avanzando en jueves de videojuegos, cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos en el próximo, gracias por haberlo visto, y, adiós.